bienvenidos a cacho y asociados tu guía legal y contable en este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del control interno y su importancia en el proceso de auditoría como expertos en la materia es fundamental profundizar en estos conceptos clave para garantizar la confiabilidad de los registros financieros y la protección de los valiosos activos de las organizaciones el control interno abarca mucho más que simplemente cumplir con procedimientos y prácticas establecidas es un conjunto de políticas y acciones implementadas por una organización con el objetivo de asegurar el logro de sus metas la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones en esencia es una herramienta vital para salvaguardar los activos de la entidad prevenir fraudes y errores y promover la eficiencia operativa dentro del control interno encontramos conceptos clave que merecen nuestra atención y comprensión ambiente de control el ambiente de control va más allá de establecer reglas y normas se refiere al tono y la cultura instaurados por la alta dirección de una organización incluye aspectos como la ética los valores la integridad y la competencia de los empleados un ambiente de control sólido promueve la responsabilidad la transparencia y el estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos evaluación de riesgos la evaluación de riesgos implica identificar y evaluar los posibles peligros que podrían obstaculizar el logro de los objetivos de la organización estos riesgos pueden ser de naturaleza financiera operativa legal o de otro tipo es esencial comprender a fondo estos riesgos para poder diseñar controles efectivos que mitiguen su impacto y protejan a la organización de posibles contratiempos actividades de control las actividades de control se refieren a los procedimientos y políticas implementados para garantizar la adecuada protección de los activos y la integridad de los registros financieros estas actividades incluyen la segregación de funciones las autorizaciones las conciliaciones las revisiones y las salvaguardias físicas su objetivo principal es prevenir fraudes y errores y asegurar la calidad y veracidad de la información financiera generada por la organización la relevancia del control interno en el proceso de auditoría es innegable los auditores desempeñan un papel crucial al evaluar la efectividad del control interno de una organización para determinar la confiabilidad de su información financiera algunos aspectos clave de su relevancia son identificación de riesgos un control interno sólido permite a los auditores identificar y priorizar los riesgos financieros y operativos más relevantes esto les ayuda a enfocar sus esfuerzos y recursos en las áreas críticas reduciendo así la posibilidad de errores y fraudes pruebas sustantivas un control interno efectivo permite a los auditores confiar en los controles establecidos por la organización esto les brinda la oportunidad de reducir las pruebas sustantivas lo cual ahorra tiempo y recursos durante la auditoría sin embargo es importante recordar que los controles no eliminan la necesidad de realizar pruebas sustantivas sino que las complementan informe de auditoría la evaluación del control interno es un componente crucial en el informe de auditoría los auditores deben comunicar cualquier debilidad significativa en el control interno y sus implicaciones en la confiabilidad de los estados financieros esta información resulta valiosa para los usuarios de la información financiera como inversionistas acreedores y reguladores ya que les permite tomar decisiones informadas y confiar en la integridad de los datos presentados además de comprender los conceptos clave del control interno es fundamental destacar la importancia de contar con mecanismos de control efectivos dentro de una organización estos mecanismos son los medios a través de los cuales se implementan y se ejecutan las políticas y procedimientos establecidos garantizando así la correcta aplicación del control interno en todos los niveles de la organización contar con mecanismos de control adecuados ofrece una serie de beneficios importantes para las organizaciones como prevención de riesgos los mecanismos de control ayudan a identificar evaluar y prevenir los riesgos a los que una organización está expuesta esto permite tomar medidas preventivas y diseñar controles específicos para mitigar dichos riesgos protegiendo así los activos y la reputación de la organización detección de fraudes y errores los mecanismos de control incluyen actividades de monitoreo y revisión continua de las operaciones y transacciones financieras estas actividades permiten detectar cualquier irregularidad o anomalía que puede indicar la presencia de fraudes o errores en los registros contables la detección temprana de estas situaciones permite tomar medidas correctivas de manera oportuna eficiencia y eficacia operativa los mecanismos de control contribuyen a mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de una organización al establecer procesos y procedimientos claros se evitan duplicidades se optimizan los recursos y se promueve la estandarización de las actividades esto resulta en una mayor productividad y en la obtención de resultados más consistentes y confiables cumplimiento de leyes y regulaciones los mecanismos de control aseguran que la organización cumpla con las leyes regulaciones y normativas aplicables a su industria esto incluye aspectos legales fiscales contables y laborales entre otros el cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar sanciones legales pérdida de reputación y perjuicios económicos en conclusión el control interno desempeña un papel fundamental en la auditoría y en la protección de los activos de una organización los conceptos clave como el ambiente de control la evaluación de riesgos y las actividades de control nos brindan una sólida base para comprender su relevancia y aplicarlos en la práctica como profesionales comprometidos es nuestro deber promover la implementación y mejora continua del control interno garantizando así la confiabilidad de la información financiera y la protección de los intereses de las organizaciones en cacho y asociados nos enorgullece brindar orientación y guía en estos temas tan importantes para la comunidad contable y legal no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos si tienes alguna duda o sugerencia déjala en los comentarios y estaremos encantados de responderte gracias por acompañarnos y hasta la próxima nos vemos en nuestro próximo vídeo ¡Gracias!